En términos generales, es una reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones. El sistema de pensiones es bien complicado y se está trabajando desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo, y en mi caso particular, porque en mi campaña fue uno de mis temas, lo estoy trabajando muy de cerca con ellos. Pero en este caso creo yo que hay que hacer énfasis en esto que es bien importante. Hay una legislatura vigente ahorita que nos permite a los salvadoreños solicitar un anticipo de la cuenta de ahorro de pensiones. Y hay unas confusiones con esta legislación, porque inicialmente cuando se aprobó, que hay que decir que es una trampa también esto que está aprobado, y hay que decirlo así a los salvadoreños, se aprobó en una serie de reformas que le dieron un montón de otras garantías a las AFPs. Pero para poner el dulce pusieron por ahí un artículo que es el 110-A, si no se me olvida cuál es, en el cual habla del pedido del anticipo. Hasta un 25% llenando unos requisitos, que todavía hay muchos salvadoreños que no llegan a ese requisito, porque tiene que ver con la edad y con el tiempo de cotización. Pero lo más triste es que este mismo artículo decía que uno a la hora de pensionarse tenía que devolverlo. Y si no lo devolvía, que ahí estaba la trampa, tenía uno que trabajar 5 años más. Yo les quiero decir que dudo yo que de 100 personas, una persona cuando termine ese plazo pueda devolverlo. O sea, esta trampa está hecha para que así camuflajadamente le subieron 5 años a la edad, porque la gente va a pedir sus fondos. Aquí no es cuestión de que quieran invertir o ser emprendedores, sino que aquí la gente tiene muchas deudas y con la pandemia la gente tuvo muchos más problemas. Se hizo una reforma, que también aquí pido yo su derogatoria, un poco tramposa en la legislatura anterior, donde quitaron la obligación de devolverlo, pero decía, todavía dice, perdón porque todavía es vigente, que si tú llegas a la edad para la jubilación y no has devuelto ese anticipo, y luego ahí viene la parte y demuestras que estás enfermo o discapacitado o que no tienes trabajo, puedes aplicar a no devolverlo. Esa parte estoy pidiendo también que se derogue, porque realmente no tenemos por qué castigar a la gente porque esté bien de salud o porque tenga un trabajo. Este dinero es de nosotros, no tenemos por qué andar devolviéndolo y con intereses, es nuestro. En el peor de los casos lo que se puede hacer es que el saldo que tengamos a la hora de llegar a la edad para pensionarnos, pues va a ser menor al que deberíamos de haber tenido si no hacemos el anticipo, pero con ese nos van a tener que hacer el cálculo de nuestra pensión. La pensión es un derecho, la pensión no puede verse como se está viendo ahorita, yo sé que viene una parte bien integral para reformarlo a un nuevo sistema de pensiones, pero creo yo que empecemos por dignificar poco a poco porque el dinero es nuestro y aparentemente cuando vamos a la AFP, ¿cómo es que vamos a que nos hagan un favor? Cuando los que trabajan en la AFP son empleados nuestros, porque el dinero que está ahí es de nosotros. Pues esa es la idea de la pieza. Diputado, entonces el resumen es que no se devuelva ese 25% que ha pedido el anticipo de la población y que no tenga esos candados de estar enfermo para poder no devolverlo. Yo estoy pidiendo que se derogue los incisos 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 110-A que habla de eso, de la devolución, habla de un cuadro que si uno no ha devuelto entre el 0 y el 20%, uno tiene que trabajar un año más o si es entre el 20 y el 40, dos años, esto se está pidiendo anular, al mismo tiempo que incorporo para que quede claro que al momento de llegar a la edad para la pensión, si no ha devuelto su anticipo, simple y sencillamente la AFP tiene que hacerle su trámite para pensión. Yo creo que de una vez por todas tenemos que ver cómo llevamos el mensaje claro que ese dinero es de nosotros, no es de nadie más, más que del sacrificio de nuestro trabajo. Yo lo veo como una trampa donde, así como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, le están poniendo a unos 5 años más, porque yo dudo, por ejemplo, si alguien tiene 30 mil dólares y puede pedir 7 mil 500 de adelanto, ¿ustedes creen que lo va a devolver? No lo va a devolver. ¿Y ustedes creen que va a dejar de trabajar para aplicar a esa legislación vigente? Entonces le están diciendo a los hombres que se retiren a los 65 y a las mujeres a los 60. Esa era la trampa. Yo creo que hay que empezar por dignificar. Espero contar con el apoyo de los grupos parlamentarios porque hay que entender que este es nuestro dinero. Y hay gente que dice, pero el saldo va a ser enorme. Hay poca gente, me ponía en las redes. El saldo va a ser el saldo, el que tengamos a la hora de tener la edad. Y a esa edad es que tenemos por derecho, es una justicia prisional, hacer el trámite para pensionados. ¿Diputado, usted tiene alguna propuesta o el partido gana? ¿No sabe si estaría preparando alguna propuesta? Mire, el partido gana y en particular porque he tomado este tema que a mí me apasiona desde que era candidato. Por supuesto que tenemos una serie de propuestas y observaciones que yo creo que hay que entender qué significan las pensiones. Por ejemplo, cuando por fin tengamos una ley nueva de pensiones, estamos dirigiéndola al 25% de la población. El otro 75% no cotiza. O sea que 75 salvadoreños de cada 100 no le va a importar tanto si aprobamos o no una ley. Yo quisiera, como legislador de Gana, y Gana lo quiere así también, espero que sea un consenso de esa mesa y de la ley que salga al final, que nosotros por solidaridad podamos ver cómo incluimos a esas personas que no cotizan. No solo en una pensión, cómo las incluimos para que empiecen a cotizar de manera formal, para que cuando lleguen a una edad toda la gente pensamos que nunca nos va a llegar la edad de ser viejitos o de pensionarnos. Pero va a llegar un momento en que nuestro cuerpo ya no puede trabajar igual. Y si no hemos logrado hacer ese ahorro, que el Estado debe ser el garante, cómo nos van a poder garantizar, aunque sea una pensión mínima. Yo le llamaría una pensión mínima universal, creo que una nueva ley debe traer un fondo solidario para desempleo, creo que una nueva ley no debe de tocar las edades de jubilación, creo que una nueva ley tiene que poner una parte más humana en qué es lo que estamos haciendo. Aquí no podemos decir que nuestros fondos agarran un pequeño porcentaje de la AFP para administración. Y tienen usufructos, grandes usufructos. Yo creo que no es lo lógico. El usufructo lo debe de tener uno, un interés como el que andaba antes por el 1, el 2%, y ahora dicen que es el 4% para nuestros fondos, quizá inclusive no es suficiente. ¿Considera que el sistema debe ser mixto o solo privado o solo público? Yo creo que no se le puede negar la posibilidad al Estado de tener una participación, ya sea solo como Estado o haciendo una participación mixta. No tenemos por qué dejarle esto nada más a sociedades anónimas que manejen un dinero que es público porque es el dinero de la gente. No se puede descartar esa posibilidad. Gracias, diputado. Gracias, diputado.